Hola, mi nombre es Alex Joel y en este vídeo vamos a comenzar el curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Ahora, para poder gestionar bases de datos en estos servidores mencionados necesitamos aprender a manejar un lenguaje de programación y es el lenguaje de programación SQL que nosotros iremos aprendiendo cómo utilizar este lenguaje para poder gestionar bases de datos en estos servidores. Ahora, este lenguaje de programación se utiliza para poder gestionar las bases de datos que nosotros podamos crear tanto en el servidor de MySQL o en el servidor de SQL Server o cualquier otro servidor que utilicemos para poder crear bases de datos pero la síntesis cambia de acuerdo al servidor de bases de datos que nosotros utilicemos pero no es mucha la diferencia que puede cambiar la síntesis del lenguaje de programación de SQL en este servidor que nosotros utilicemos. Ahora, en el transcurso del curso como nosotros vamos a utilizar MySQL y SQL Server para poder crear una base de datos y en esa base de datos vamos a crear tablas para poder gestionar información utilizando SQL como lenguaje de programación y es donde nosotros veremos un poco los cambios que se generan en la síntesis de SQL utilizando estos dos servidores. Ahora, MySQL es un RDBMS o sea un sistema de administración de bases de datos relacionales y también MySQL es de código abierto o sea que se puede tener acceso de forma gratuita y también SQL Server es un servidor de RDBMS pero SQL Server no es de código abierto o sea que no es gratuito para poder obtener este servidor necesitamos obtener una licencia de pago o también hay licencias gratuitas de cierto tiempo que nos proporciona SQL Server como un ejemplo nos proporciona una licencia gratuita de 30 días. Ahora estos son los dos servidores que nosotros vamos a utilizar en el transcurso del curso de cómo gestionar bases de datos en el servidor de MySQL y SQL Server utilizando el lenguaje de programación de SQL para gestionar bases de datos en estos servidores. Ahora lo que prosigue es instalar estos servidores en nuestra máquina o en nuestra PC. Ahora si ustedes ya cuentan con estos servidores instalados en su PC perfecto pueden utilizarlo pero si no cuentan con un servidor de MySQL lo que pueden hacer es instalar cualquier programa que ustedes prefieran que les proporcione este servidor de MySQL tal como les mencioné anteriormente es un servidor gratuito y cualquier programa nos puede proporcionar este servidor para gestionar bases de datos en cambio SQL Server tenemos que descargar desde la página oficial de Microsoft que nos proporcione las herramientas necesarias para poder instalar SQL Server utilizando una licencia de 30 días pero el primer servidor que voy a instalar será MySQL utilizando un programa de preferencia que yo utilizo para poder obtener este servidor y lo que haré será pasar a la página oficial de ese programa me encuentro en la página oficial de Shan programa que voy a utilizar para poder obtener un servidor de base de datos y será MariaDB que me va a proporcionar el servidor de MySQL si ustedes ya cuentan con un servidor de base de datos de tipo MySQL perfecto podemos utilizarlo no habrá ningún problema pero yo voy a utilizar este programa para poder obtener este servidor en la parte de abajo tenemos las opciones de descarga podemos descargar un instalador para la versión de Windows, Linux y Mac yo voy a seleccionar window y podemos observar que me ha seleccionado a la siguiente página donde empieza la descarga del instalador de Shan muy bien se ha descargado el instalador ahora hay que pasar a la carpeta de descarga donde se encuentra este archivo yo el instalador lo tengo en el escritorio vamos a seleccionarlo doble clic vamos a presionar el botón ok me muestra la siguiente ventana next justamente tenemos la ventana donde me muestra la lista de servidores que nosotros podemos instalar pero nosotros solo necesitamos un servidor vamos a deshabilitar los servidores que no vamos a utilizar si ustedes prefieren pueden instalar los que ustedes deseen pero nosotros solo vamos a utilizar MySQL pero por defecto se va a instalar Apache y PHP bien vamos a presionar next y justamente aquí tenemos la dirección donde se va a instalar Shan en nuestra PC voy a presionar nuevamente next aquí podemos seleccionar el idioma next voy a deseleccionar la siguiente casilla next bien perfecto empieza la instalación de todos los componentes que nosotros hemos seleccionado muy bien como pueden observar se ha instalado correctamente Shan en nuestra PC vamos a presionar finish para que se ejecute el panel de control pueden observar que tenemos ahora el siguiente panel de control genial donde podemos activar MySQL presionando el siguiente botón start ahora me muestra la siguiente ventana donde tenemos que conceder permisos para poder utilizar MySQL como servidor en nuestra PC permitir acceso bien genial como pueden observar ya tenemos activo MySQL si queremos detener el servidor solo tenemos que presionar el siguiente botón start y si nuevamente queremos iniciar el servidor nuevamente podemos presionar start ahora lo que prosigue es descargar una IDE que vamos a utilizar para poder gestionar bases de datos en este servidor de MySQL me encuentro en la página oficial de MySQL ya que lo queremos nosotros será descargar un instalador para poder instalar esta IDE en nuestra PC ya que nos permitirá gestionar las bases de datos que nosotros tengamos en los servidores de bases de datos que estén instalados en nuestra PC en las opciones de la descripción del video voy a dejarles un enlace para que lo redireccione a esta página vamos a pasar a la opción de descargas para poder descargar el instalador vamos a seleccionar el siguiente enlace y como pueden observar empieza la descarga del instalador ahora una vez ya descargado el instalador pasemos a la carpeta de descarga donde está el archivo yo el instalador lo tengo en mi escritorio voy a seleccionarlo doble clic muy bien como pueden observar me muestra la siguiente ventana vamos a aceptar el acuerdo siguiente podemos observar la dirección donde se va a instalar esta IDE siguiente justamente aquí tenemos la opción para poder proporcionarle un tema a nuestra IDE yo voy a utilizar el tema oscuro siguiente instalar perfecto como pueden observar se ha instalado satisfactoriamente la IDE que vamos a utilizar para poder gestionar las bases de datos que nosotros tengamos en los servidores de bases de datos finalizar bien perfecto como pueden observar se está ejecutando el administrador de sesiones de HEID para poder iniciar sesión en el servidor lo que prosigue ahora es crear un nuevo usuario vamos a presionar el siguiente botón nuevo bien perfecto como pueden observar se ha creado un nuevo usuario justamente aquí voy a proporcionarle el nombre del usuario yo voy a colocarle pdhn una vez que nosotros hayamos creado el usuario que se va a utilizar para poder iniciar sesión en el servidor pueden observar que ahora tenemos la siguiente interfaz para poder indicarle qué tipo de servidor vamos a utilizar como esta IDE voy a utilizarla para poder gestionar el servidor de base de datos de tipo MySQL justamente aquí vamos a colocar MySQL pueden observar la IP o el host el nombre de usuario ahora cuando instalaron MySQL en su PC si por alguna razón le proporcionaron una contraseña para poder iniciar sesión en ese servidor aquí van a colocar la contraseña del servidor de MySQL pueden observar el puerto como yo no le proporcioné una contraseña a mi servidor de MySQL voy a dejarlo este campo en blanco voy a presionar ahora el botón perfecto como pueden observar ahora tengo la siguiente interfaz que voy a utilizar para poder gestionar las bases de datos que yo vaya agregando en el servidor de MySQL genial de esta forma tenemos esta nueva IDE que vamos a utilizar en el transcurso del desarrollo de nuestro curso pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video